Gracias. Gracias por su presencia y anticipo ya que también por su paciencia. Mi intervención será una réplica muy infiel y muy lateral a la réplica infiel que nos convoca. Claro, ser infiel a la infidelidad es un modo de ser fiel. Entonces, hablaré, pero solo de rebote, de copias, de réplicas e imitaciones, porque yo voy a sostener una tesis o hipótesis o conjetura, tanto aventurada y arriesgada, donde estos conceptos aparecerán. Quiero decirles que yo no soy artista ni teórico del arte, sino un aficionado, generalmente también infiel como aficionado. Bueno, quiero decirles que el resorte que puso en movimiento la reflexión que les voy a presentar muy sintéticamente, porque me han salido muchos folios y no tengo tiempo de leerlos todos, o sea que daré triples saltos con muy mala caída. Pero vamos, el resorte que puso en movimiento mi reflexión fue un texto del escritor, erudito, ensayista y pensador George Steiner, en su libro Presencias Reales, cuando afirma que la creación del ser por parte del artista es una contracreación, una creación contra la creación del primer creador. Y que entonces esta creación no es imitativa, no es mimética, sino agónica. Es decir, el artista está de algún modo molesto, por no decir enfadado, porque ha venido después del primer creador. Y quiere hacer una segunda creación considerándose a sí mismo un alter deus. Y alter deus no quiere decir otro dios, sino un segundo dios. Y él recoge ahí una serie de declaraciones que van desde Leonardo da Vinci a Rembrandt, pasando por los sonetos de Shakespeare y terminando con Matisse y con Picasso, donde cree encontrar base para esta idea que lanza. Bueno, el objeto de la conferencia, de mi conferencia, es el discurso, no las obras, sino el discurso mayoritario, hay notables excepciones, el discurso que subyace y legitima ciertas formas y prácticas del arte moderno y contemporáneo, algunas muy extravagantes y económicamente muy beneficiosas, en las que probablemente todos ustedes estén pensando. Y el elemento más sobresaliente de ese discurso es la noción de originalidad, como opuesta a la de réplica o copia o reproducción. Y esta noción de originalidad en este discurso es interpretada, en mi opinión, consciente o inconscientemente, con, y esta es la tesis, las categorías de la teología cristiana de la creación. Es decir, es interpretada como autoexpresión del artista concebido como un yo divino. Esto se puede hacer conscientemente, como mostraré después con unos textos de Paul Klee y de Kandinsky, o inconscientemente. Creo que ese discurso de la teología cristiana de la creación, en un sentido distinto del que hablaba Steiner, subyace al discurso legitimador de gran parte del arte moderno y contemporáneo, incluso en las prácticas que están en contra de la tradición moderna. Se puede fechar en el año 1759-60 un cambio radical en la concepción de la función y el estatuto de las obras de arte, aunque precedido por algunos episodios precursores. Se sustituye la teoría mimética imitativa de la copia y la réplica por una concepción expresiva. La obra es una expresión del yo. Se espera que de ahora en adelante el arte sea la expresión fiel y, si es posible, integral de su creador. Y la originalidad será la característica diferencial del genio, no sólo en el sentido de que no imita, o sea, que no hace copias ni réplicas, sino también en el sentido de que no puede ser imitado. Y esto último en virtud precisamente de la originalidad de su alma, de su carácter. Lo que ahora es nuevo es que la obra en cuanto tal es inimitable. La distinción entre lo que en una obra depende del talento mecánico y lo que depende de la invención genial se transforma en una oposición irreconciliable entre la verdadera obra de arte definida como invención genial y las producciones que no tienen derecho a ese título porque dependen del talento mecánico y en concreto de esa forma particular de talento mecánico que es la imitación o reproducción estilística. En otras palabras, la noción de genio va a definir a partir de ahora el estatuto mismo de la obra de arte. No se utilizará ya como un término para subrayar el logro fuera de lo común de determinadas obras, sino como una caracterización de la esencia de la obra de arte como tal. ¿Será genial o no será? El paso decisivo lo da sin duda Young. En ese año de 1760, en su escrito, las conjeturas de la composición original, donde rechaza la imitación de la obra y más en general la imitación estilística, o sea, no sólo de la obra concreta, sino del género y del estilo. Rechaza la imitación estilística en nombre de la singularidad expresiva. En este texto, de 1760, se asiste por primera vez en el discurso a la identificación completa de la originalidad con una cualidad existencial, a saber, la autenticidad, pues el que imita no produce la obra a partir de su propio fondo anímico. No es por tanto extraño que Young concluya su escrito con una valoración y encarecimiento del desvío, del desvío, de la infidelidad y de la diferencia en los que ve el signo por excelencia de la creatividad. Escribe, Toda superioridad, toda distinción, se encuentra fuera de los caminos trillados. La desviación y la diferencia son necesarias para llegar a ellas, a la superioridad y a la distinción. Hasta ahí el texto de Young. Imitar a otro artista será considerado, a partir de ahora, como una marca inequívoca de la falta de talento propio. Bien, esta concepción de la función de la obra de arte como expresión de la singularidad del yo, creo que arroja luz sobre algunos episodios anteriores en los que se establece una serie de oposiciones, como la oposición original copia, invención, imitación, genio y artista formado en el taller y en la academia, etc. Y entonces voy a referirme a estas copias de oposiciones, porque a donde yo voy es a defender que tanto la teoría del genio que sucintamente acabo de exponer, como las categorías a las que ahora me voy a referir y que están, de algún modo, sobredeterminadas por esa teoría del genio, no son suficientes para dar cuenta de ese discurso moderno y contemporáneo que subyace a la interpretación de las prácticas artísticas, en mi opinión, que necesita el suplemento, en mi opinión, de la teología cristiana de la creación. Digo, el fetichismo del original, que por otra parte recuerda mucho al culto cristiano de las reliquias, el fetichismo del original, en la medida en que está motivado por la singularidad insustituible de la obra, es una forma embrionaria del culto de la originalidad. La idea de que la obra, en cuanto a invención singular, es inimitable, es la razón por la que al original se le confiere un valor inconmensurable con el valor de sus réplicas, de sus reiteraciones, copias o imitaciones, que por eso mismo no serían sino realidades artísticas de rango inferior. Y aquí permítame que haga un breve paréntesis en el siguiente sentido. En el sentido de que en la antigüedad clásica, lo que pertenecía propiamente a la esfera estética no era el original, sino las copias. Se hacían innumerables copias. Por ejemplo, de la Venus de Cnido de Prasiteles se hicieron innumerables copias. La propia Venus de Médicis, la Afrolita Capitolina, que tienen a su vez innumerables copias. Las copias se hacían precisamente para el disfrute estético. Y el original no pertenecía a la esfera estética, sino más bien a la esfera institucional, en el caso de la Venus de Cnido que he citado, por ejemplo, para el culto religioso. Entonces es muy importante esta precisión de que el ámbito autónomo de la esfera estética era el de las copias, el de las reproducciones, que evidentemente se desvían y se diferencian notablemente unas de otras. Y hay que recordar también que sin ir más lejos, en el nacimiento italiano, un señor que hiciese una buena copia, si la hacía de tal modo que no se diferenciaba del original, no solo era tan apreciado como el autor del original, sino más. Estoy recordando ahora mismo una anécdota que cuenta Vasari en su Historia de los artistas ilustres, referida a Andrea del Sarto. Dice que Andrea del Sarto copió el retrato que había hecho Rafael con la ayuda de Julio Romano, del Papa León X, y era tan rigurosamente fiel, en este caso, al original, que Julio Romano, que había participado con Rafael en ese retrato de León X, cuando se le preguntó cuál era el original, pensó que era la copia de Andrea del Sarto. Bien, entonces, aquí había que hacer una genealogía de la distinta valoración del original y de la copia en relación con la esfera estética, que no tengo tiempo de hacer y hago un salto. La otra categoría que es pertinente en esta discusión, o más bien, la otra oposición que es pertinente, es la oposición entre la invención, la inventio, y la imitación. La inventio, la invención que aplicada a la pintura designaba tradicionalmente la invención de la fábula, es decir, el tema, invención que era cosa del poeta o del orador, y que el pintor se limitaba a retomar a partir de finales del siglo XVI y comienzos del XVII, con el maniarismo, comienza a designar la invención, cosa que no ocurría antes, la singularidad concebida como manera subjetiva, no imitada e inimitable. Por ejemplo, para Perrol, en su famosa querella de los antiguos y los modernos, a finales del siglo XVII, saber inventar se convierte en el criterio decisivo del talento poético. Se contrapone el conocimiento de las reglas, que garantiza una imitación correcta, a la fuerza del genio, y se comienza a considerar la idea de que hay, que puede haber, hay incompatibilidad entre el hecho de trabajar en el marco de las reglas instituidas en los oficios, talleres y academias de bellas artes, y la elaboración de una gran obra de arte. Escribe Perrol. La idea de hombre excelente y la de copista replicante son dos ideas incompatibles. El problema de que la desvalorización de la imitación estilística ha tenido consecuencias para la concepción moderna de la relación del artista con la tradición, pues sufre una alteración. Se abandona la idea de que la imitación estilística sea en sí misma una tarea noble. La valorización de la emulación tenía que ceder el paso a la invención fundada en la singularidad subjetiva del artista. La emulación, evidentemente, no trataba de imitar una obra individual. Emular quería decir, efectivamente, aceptar una determinada tradición de género o una determinada tradición estilística, pero con la intención de superar el modelo, no de imitarlo. No es lo mismo imitación que emulación en este contexto. En tercer lugar, está esta otra oposición entre genio y artista de taller o de academia o de oficio, artesano de algún modo. Digo, en lugar de concebirse como en la antigüedad y en la edad media el genio, el daimon, como una potencia sobrehumana venida del exterior y que posee, inspirando al artista, que actúa como un médium, en lugar de concebirse así, que era lo que era el genio latino y el daimon griego, en lugar de concebirse como una potencia externa de la que es medium el artista, se empieza a concebir como una potencia interior al alma del artista. Cuando el talento innato, natural, o sea, no aprendido ni adquirido en talleres ni en academias, cuando el talento innato se identifica con la propia alma del artista, el genio se convierte en pura singularidad. En este proceso, al principio, el genio no imita, pero es un modelo susceptible de ser imitado. Esto, por ejemplo, pues se lo sostiene Lessing y el propio Kant. Pero a mediados ya del siglo VIII, y especialmente a partir del texto este que he citado de ya un conjeturas, el genio no solo no imita, sino que no puede ser imitado. Solo cuando este talento no adquirido, no aprendido, se identifica con la propia alma del artista, es decir, cuando se encuentra identificado con la interioridad subjetiva como tal, solo entonces el genio se convierte en pura singularidad. Bueno, pues la tesis que yo sostengo es que ninguna de las categorías y oposiciones que he presentado con brocha gorda por separado, ni tampoco la conjunción de todas estas categorías, del original frente a la copia, la invención frente a la imitación, el genio singular frente al artesano o al artista que sigue las reglas aprendidas en el taller o en la academia, ni en mi opinión ninguna de estas categorías y oposiciones, por separado, ni tampoco su conjunción en la figura del genio como original y inimitable, son suficientes de por sí para comprender la génesis de la figura del artista tal como la conocemos en la actualidad. Y repito que yo me lo tengo a nivel del discurso, digo, estas oposiciones y categorías explican sin duda el aspecto subjetivista del culto de la originalidad, pero no la soberanía absoluta que se le reconoce al artista, es decir, su capacidad para producir la obra artística por una decisión absolutamente libre. Esta soberanía puede comprender hasta la capacidad de fundar, de instaurar el hecho mismo del arte. Según la célebre fórmula de Donald Yard, que podría haber dicho también Duchamp, si alguno dice que esto es arte, entonces es arte. Todo artista, en virtud de su soberanía, es susceptible de llevar a cabo, o está llamado a llevar a cabo, una refundación absolutamente original y singular del hecho mismo del arte, o sea, del hecho artístico como tal, concebido como categoría ontológica específica. Y a la inversa, el hecho de que uno pinte o esculpa, no garantiza que el resultado de su trabajo dependa o remita a la categoría ontológica del arte. Esta soberanía del artista, y en concreto su capacidad de instauración del horario artístico como modo de ser propio, utiliza y reactiva de hecho conceptos que definían en la teología cristiana la figura del Dios creador. Es esta reactivación de la teología de la creación, fuera de su ámbito propio originario, el teológico, la que constituye, en mi opinión, el elemento verdaderamente decisivo, crítico, específico, del nacimiento de la figura del artista moderno. La divinización de la singularidad subjetiva y la identificación de la autoexpresión de esta subjetividad con una creación, revelación ontológica de sí. Esta figura nace en la época romántica. Son los románticos los que operan este desplazamiento o esta transferencia de la metafísica teológica al dominio artístico, dando así lugar al nacimiento de una teoría especulativa del arte. Esta teoría, formulada primero por el romanticismo alemán y reactivada después a lo largo del siglo XIX por la filosofía alemana, ha configurado poco a poco la autorrepresentación del arte, y sobre todo de las artes plásticas, en los países europeos más diversos. El indicio más flagrante de que nuestra concepción actual de la acción artística resulta de este desplazamiento de la idea teológica de creación divina, puede encontrar confirmación en el hecho de que la promoción, a finales del siglo XVIII, del artista en cuanto artista, y no como practicante o productor de un arte particular, es decir, como pintor, poeta o músico, por ejemplo, coincide con el nacimiento de la idea según la cual el arte está llamado a ocupar el lugar de la religión. Y sobre esto Benichoux ha hecho innumerables estudios, ¿no? Si corresponde al arte la misión histórica, o más bien escatológica, de impulsar la autoencarnación de Dios en el mundo, es porque la interioridad artística adopta los rasgos de la subjetividad divina. Es de su propio fondo, de donde extrae, produce, en el sentido de sacar a la luz pública, de conducir a la vista del público, producere, no, digo, es de su propio fondo, de donde la subjetividad artística extrae, produce, la obra en la que se expresa. A su vez, la obra solo tiene legitimidad en la medida en que expresa a su creador. De ahí, la oposición incesante entre la obra de arte auténtica y la masa de productos que ostentan su máscara, la máscara del arte, pero que no pueden alcanzar su dignidad, porque no son originales en el sentido de que no proceden del fondo propio y originario de su autor, de su verdadero yo. En otras palabras, el arte es una verdadera segunda creación. El artista no es ya el artesano de miurgo que transforma los materiales del mundo previamente dados. Es el creador ex nihilo, o sea, el creador a partir de la nada. Para que estos materiales no tienen consistencia propia, sino que son signos transparentes y arbitrarios de su interioridad. Liberado de los límites de las reglas que se imponen a las prácticas vinculadas a una transmisión de los oficios técnicos establecidos y convalidados a lo largo de las generaciones, el artista universal, genérico, en cuanto artista, no en cuanto pintor o escultor, no, en el sentido del romanticismo alemán, promocionado por el romanticismo, el artista aparece como el origen autofundador de su arte. Y en esto, el artista se opone a los así llamados hombres del arte, es decir, al pintor, al escultor, al fotógrafo, al cineasta, etc., etc., que sólo acceden a su arte aceptando que su fundamento se les escapa, pues sus acciones son deudoras del trabajo de aquellos que los han precedido. De esa condición, ¿no?, del artista genérico universal, procede la no pertinencia de cualquier limitación exterior, ya se trate de las constricciones de los materiales utilizados, de los marcos establecidos para los distintos géneros, o de las eventuales expectativas del público, de un público. De ahí procede también la idea de una proporcionalidad directa entre la originalidad de la obra y, por tanto, de su valor de expresión subjetiva y su pretensión de validez universal. Porque es, paradójicamente, su originalidad, es decir, su subjetividad radical la que legitima esa pretensión, pues sólo la subjetividad es a la vez causa de sí misma y de todo lo que exterioriza. Este vínculo paradójico de la individualidad y de la universalidad cumple la función de legitimación última del carácter extático del arte que, al igual que la obra de Dios y en contraposición a las otras actividades humanas, no tiene que buscar, no tiene que conquistar ni negociar su reconocimiento. Este deriva de un imperativo trascendental que está fundado en la esencia misma del artista. No es posible, en los límites de esta conferencia, desarrollar un análisis histórico de las múltiples manifestaciones de esta concepción del artista creador en la autorrepresentación del arte del siglo XX. Me limitaré, por tanto, a dos artistas, Paul Klee y Kandinsky, que tienen la doble ventaja de formular esta concepción del artista creador de manera particularmente explícita y de ser los autores de obras que están a años luz de distancia de la mayor parte de esas manifestaciones estrambóticas a las que me refería al principio de esta presentación. Es, sin duda, Paul Klee el que ha expresado con la mayor fuerza la idea del hacer artístico como creación cuasi divina y de la obra como aquello que remite y accede a realidades últimas. En sus escritos titulados Teoría del arte moderno dice lo siguiente, literalmente. El arte tiene que ver, sin ninguna duda, con las realidades últimas y las alcanza efectivamente. Lo mismo que un niño en su juego nos imita, también nosotros imitamos en el juego del arte las fuerzas divinas que han creado y crean el mundo. Las fuerzas divinas, el dios del Génesis. Hasta ahí la cita. Su concepción del arte retoma así explícitamente la teoría romántica del símbolo artístico. Escribo. El arte es como la creación, es un símbolo. Así como el mundo terrestre es un símbolo del cosmos, el arte es un símbolo de la creación divina. Y más adelante dice el artista crea obras que son como la obra de Dios. Sigo yo. Pero si el artista crea a la manera de Dios, esto significa también que su acto creador es absolutamente libre e independiente de toda predeterminación. Se trata, por tanto, de un acto originario en el sentido teológico del término. Según el principio de que la obra, cito textualmente a Klee, según el principio de que la obra se relaciona con su ley inherente como la creación con el creador, con mayúscula. La obra crece a su propio ritmo y modo a partir de leyes generales universales. Sigue diciendo pero la obra no es la propia regla, no es universal por anticipado, la obra no es la ley, ella está por encima de la ley. El arte como emisión de fenómenos, proyección del fondo original supradimensional, símbolo de la creación, violencia misterio. Todo esto último escrito con mayúsculas. Sigo yo. Asimismo, cuando Klee trata de dar cuenta del obrar artístico, se refiere con toda naturalidad al libro del Génesis del Antiguo Testamento, donde se describe la creación, y hace un desplazamiento significativo de la obra creada, o sea, del producto, hacia la creación como proceso, como origen, como producción. Dice literalmente, el relato bíblico del Génesis ofrece una parábola muy buena, muy apropiada, del movimiento, del proceso, recibiendo también así la creación, con mayúscula, una dimensión histórica. La obra de arte es igualmente, y en primer lugar, Génesis. No se la capta nunca simplemente como producto, sino como producción, como creación, pero siempre lo escribe con mayúscula. En efecto, cito textualmente, Dios tampoco se preocupó tanto de los estadios fortuitamente o contingentemente actuales, es decir, del resultado acabado de su creación. Lo que le importaba era el proceso de crear la producción misma. Es necesario, por tanto, descubrir, bajo la envoltura de la obra, la creación que, dice Klee, vive en tanto que Génesis bajo la superficie visible. Sigue diciendo, se trata de remontar del modelo a la matriz. Ahora bien, la matriz última no es otra que el yo del artista concebido según el modelo del yo divino. En 1911, Klee, en su diario, anota cómo ha pasado de un yo egocéntrico a un yo divino. Y en su Credo del Creador de 1930, afirma que a través del acto creativo el artista puede por un momento creerse Dios. Literalmente. O como dice a propósito de su amigo, el pintor Franz Marc, en un texto escrito después de su desaparición trágica. Dice Klee, el artista verdadero ocupa un punto originario, original, es decir, perteneciente al origen de creación, en el que las posibilidades artísticas son ilimitadas. Punto original que Klee llama también el punto bris y que corresponde al lugar de la cosmogénesis, o sea, de la creación del cosmos. Klee era un artista eminentemente íntimo, secreto. Si se exceptúa su enseñanza en la Bauhaus, apenas se preocupó por convertirse en el predicador de una concepción del arte que él vivía como una convicción íntima. Por eso, sus textos no se plantean la cuestión de la relación con el público que implicaba una tal concepción de la creación. Es Kandinsky, más comprometido con una visión escatológica de una salvación colectiva por el arte, el que desarrolla con la mayor claridad las consecuencias de la concepción del artista creador divino en relación con la vida social del arte, con el público. El pintor ruso, como Klee, considera, y cito textualmente, la Conferencia de Colonia de 1914, considera que la génesis de una obra es de carácter cósmico, es una cosmogénesis, es una creación de un mundo ontológicamente nuevo. Y también piensa, como Klee, que la obra es la autoexpresión de un yo artístico que participa de un orden de realidad diferente del orden de los profanos. Pero los textos de Kandinsky permiten comprender mucho mejor que los del artista suizo las consecuencias concretas que derivan del principio según el cual es la necesidad interior o también el deseo interior los que constituyen la fuente de toda belleza y la única justificación de toda forma artística. En primer lugar, la historia de las artes sólo puede obedecer a una motivación puramente interna, pues la historia de las artes no es sino la expresión de las figuras sucesivas de esta necesidad interior que tiene la posibilidad de derribar en cada instante el conjunto de las reglas y fronteras conocidas, dice literalmente. Concepción, digo yo, que resume la célebre tesis que formula en otro texto sobre la cuestión de la forma, cuando dice todo está permitido. En la medida en que la única justificación de la arte reside en esta función expresiva de esta necesidad interior, la apreciación estética está evidentemente desprovista de la menor pertinencia para la evaluación de las obras y de los movimientos artísticos. Escribe en este mismo texto, lo cito literalmente, la forma puede producir un efecto agradable o desagradable, manifestarse bella o fea, armoniosa o inarmónica, hábil o torpe, refinada o grosera, etc. Y, sin embargo, no debe aceptársela o rechazársela por cualidades consideradas positivas o por cualidades percibidas como negativas. Hasta ahí la cita. El único punto de vista legítimo con que se puede considerar una obra es el del artista, de modo que el público puede y debe seguir al artista. Y sigue diciendo el profano, en particular él, no debería aproximarse a una obra preguntándose lo que el artista no ha hecho. O dicho de otra manera, no debería formular esta pregunta. ¿En qué se permite el artista pasar por alto mis deseos? No debería de formularse esta pregunta. Por el contrario, dice Kandinsky, debería preguntarse por lo que el artista ha hecho y formularse esta otra cuestión. ¿Qué deseo interior personal ha expresado el artista en esta obra? En otras palabras, sólo importa la capacidad de autoexpresión del artista. En cuanto al receptor público, su tarea consiste en tomar nota de esta voluntad y de lo que resulta de ella. Concepción que el pintor americano Clifford Steele hará su y algunos decenios más tarde en una fórmula lapidaria. La exigencia de que haya comunicación entre creador y público es a la vez presuntuosa y sin pertinencia. Lo que resulta extraordinario, asombroso en esta concepción, no es tanto el hecho de que Kandinsky reduzca la actividad artística a la expresión de la necesidad interior del artista. Después de todo, se puede admitir que la actividad artística se convierta en su propia finalidad si se la concibe, por ejemplo, como un ejercicio espiritual, como ocurre con ciertas prácticas pictóricas orientales. Lo que puede parecer paradójico es que al mismo tiempo, esta autoexpresión pretenda tener una validez universal, es decir, una adquiescencia universal del público que debe seguir al artista. ¿Por qué la autoexpresión del artista habría de interesar a cualquier otro que no fuese él mismo o aparte del mismo? Es en este punto en donde aparece o interviene la tesis según la cual esta autoexpresividad del yo del artista es al mismo tiempo cosmogénesis, es decir, un acto de creación divina que hace que venga la existencia, que acaezca o que advenga un mundo. Este mundo exige ser reconocido porque su fuente no es una subjetividad empírica, contingente y efímera, sino una subjetividad, sino un yo quasi divino, una subjetividad concebida como un yo quasi divino que se sitúa en el punto de origen de donde procede toda realidad. La exaltación del sujeto creador es, por tanto, al mismo tiempo una exaltación de la obra. Los dos términos remiten, reenvían sin fin el uno al otro, pero la modalidad de esta remisión plantea la cuestión de saber si la validez universal de la obra le es intrínseca a ella o si solo existe en cuanto huella o traza del proceso creador. Es interesante apuntar que esta cuestión del lugar en que reside el valor de la obra, si en el creador o en la obra creada, y en la obra creada solamente en cuanto que es expresión del creador, tiene una afinidad interna con un problema clásico de la teología de la creación en el cristianismo. Ha creado Dios el mundo para que cante la propia gloria del creador, el carácter instrumental de la creación, como se afirma en el Salmo 104, sea por siempre la gloria del Señor, que Él con sus obras, perdón, sea por siempre la gloria del Señor, goce Él con sus obras, entonces me pregunto yo, si, de acuerdo con la teología cristiana, si ha creado Dios el mundo para que cante la propia gloria del creador o con vistas al propio mundo, de tal modo que la obra tendría por sí misma un valor intrínseco. O también se puede hacer la siguiente pregunta, la obra divina es buena intrínsecamente o solo lo es porque es la huella del acto divino. Bueno, hay que decir que en la teología cristiana, en la más común y la más elaborada, el mundo creado tiene valor en la medida en que es expresión de la subjetividad divina, de la subjetividad del creador. Entonces, lo que importa es exactamente, diríamos, la firma del creador. Y yo creo que aquí hay base para encontrar un cierto fundamento al desplazamiento que se ha producido, como todos conocemos, con mucha frecuencia, de la obra al creador bajo la forma de la firma o el logo. Es un tal, es un cual. Eso en sinergia, por supuesto, con el valor que tienen las firmas y los logos en el mercado. Pero la propia teología cristiana de la creación favorece absolutamente que se desinterese uno del valor intrínseco de la obra y reconozca que la obra solamente tiene valor en la medida en que procede de tal subjetividad. Y en este contexto tenía recogidas un montón de frases de Duchamp y del propio Dalí en las que de un modo muy directo y explícito se elabora y se defiende y se constata por supuesto esta transferencia del interés de la obra al interés de la firma de la obra como en la teología cristiana. Y esto digo evidentemente puede entrar en afinidad interna o lectiva o en una relación sinérgica con las marcas por supuesto. Una cosa muy llamativa es que no solamente en los salmos sino que en el ritual católico no me acordé muy bien creo que es en el gloria y por supuesto en uno de los textos fundacionales del humanismo renacentista como es el discurso sobre la dignidad humana de Pico de la Mirándola Dios dice que ha creado única y exclusivamente para que los humanos le den coba y dice bueno tienes una subjetividad que es la hostia nunca mejor dicho por otra parte y esto ocurre en la oratio de hominis dignitate de Pico de la Mirándola que trata de defender la dignidad del hombre pero realmente la explicación que se da de por qué Dios ha creado al hombre es porque Dios siendo esto incompatible con la idea de Dios es un vanidoso que necesita que los humanos le den cobas entonces el hombre la dignidad que tiene es que es creado directamente perdón por la expresión como un lameculos directamente y eso en la oratio de hominis dignitate entonces aquí hay un problema aquí hay un problema que a mí me interesa mucho que es esta especie de analogía o más bien afinidad interna entre la teología cristiana de la de la creación donde la creación no tiene valor por sí mismo sino la medida en que es producto de la marca o del logo divino de logos y del logo divino la misma palabra bueno permítanme que resume lo que he dicho hasta ahora digo soberanía absoluta del acto creador que expresa la necesidad interior del artista preminencia de este acto sobre la obra que produce y que no tiene valor y que no tiene valor sino en la medida en que es su huella la huella de ese acto originalidad radical de la obra en la medida en que esta no sólo está fundada en la singularidad de la interioridad artística que expresa universalidad paradójica de esta misma obra por cuanto la singularidad que expresa es la de un yo no empírico sino divino que tiene el estatuto de un punto de origen cósmico como dice Klee rechazo de toda relación de diálogo entre el artista y el público como proponía Kandinsky se encuentran en Klee y en Kandinsky todos los elementos que constituyen el fondo común de nuestra concepción la mayoritaria no única actual del artista y de su obra pero con una diferencia estos dos pintores han sido espíritus profundamente religiosos en el sentido más literal del término por eso sus textos tienen la ventaja de formular en términos directamente teológicos lo que muchos artistas y críticos actuales que suscriben el mismo credo formulan en un vocabulario eufemístico generalmente menos marcado por la terminología religiosa pero que ya sea en la forma de una psicología del artista con el expresionismo abstracto en la de una filosofía del arte en el arte conceptual o en la doctrina digamos cínica como en Duchamp y sus descendientes ¿no? y estoy pensando por ejemplo en Rauschenberg y en su célebre telegrama que decía este es un retrato de Clair si yo lo digo todos estos discursos se inscriben en mi opinión en la misma constelación que he tratado de bosquejarles de un modo ciertamente impreciso y vaporoso esta concepción es lamentablemente incompatible con el tornasolado mundo de las réplicas infieles de las que podemos disfrutar en esta magnífica exposición muchas gracias agradecerte que hayas podido venir que sabemos que es un momento académico complicadísimo y nada deciros que ahora viene una performance de Julio Jara en 10 o 15 minutos ¿no? ahí fuera no sé ¿cómo andamos de tiempo? ¿cómo? ¿que te quedas un poco? sí, sí, sí sí, pues si queréis hacer una pregunta o pero muy brevemente porque no, no que se lo hagan fuera 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 ah, sí, fuera una consultoría privada ¿por qué no aquí que se pueda compartir si hay alguna pregunta? no bueno, pues muchas gracias por venir y vamos a ver aplausos